Hola lunáticos y lunáticas, bienvenidos a un nuevo video. Anuel llega más atrevido que nunca con su nuevo tema, Mejor que yo. El exponente, líder y pionero de la música urbana, Anuel, presenta su nuevo sencillo Mejor que yo, una canción controversial, llena de suspicacía, picardía y sensualidad, que forma parte de su siguiente disco, Rompecorazones, bajo la producción de DJ Luyán y Mambo Kings. Mejor que yo, fue escrito por el mismo Anuel y es un tema que sin duda alguna se lo dedica a la pareja secreta más pública de la música, Karol G y Faye. Por esa razón el día de hoy analizaremos todos los mensajes ocultos detrás de esta polémica canción. La nueva alianza entre Anuel, DJ Luyán y Mambo Kings ha sido positiva y explosiva, partiendo del éxito de su último lanzamiento, Mejor que yo, que se ha convertido en un éxito viral en las redes sociales y plataformas digitales, y es una de las canciones más coreadas por los fanáticos de Anuel. El video musical fue filmado en la ciudad de Miami y fue publicada en todas las plataformas la noche del 4 de mayo. La publicación en Instagram con el adelanto del video sumó más de un millón y medio de me gusta en Instagram, y a menos de un día de su estreno en YouTube, el material visual ya superó los 2.7 millones de reproducciones. Más claro no canta un gallo, y sino que lo diga Anuel AA, el cantante puertorriqueño quien está decidido a hacer que Karol G gire la vista a su favor, y vuelva al cántaro del que alguna vez bebió. Al parecer el cantante puertorriqueño ha encontrado en su música una forma de expresar sus sentimientos hacia su exnovia en su nueva canción, Mejor que yo, Anuel ha dejado muy claro que todavía tiene sentimientos por Karol G y que quiere volver con ella. A lo largo de la canción el artista dedica varias frases a la colombiana en las que expresa su añoranza y su deseo de volver a estar juntos. La primera frase que llama la atención dice, Desde hace tiempo que no nos comemos, ya tienes novio te echo de menos. Con esta línea Anuel deja claro que ha estado pensando en Karol G y que siente su ausencia. En otra parte de la canción el cantante afirma, Mejor que yo, él nunca va a hacer, no, dejando en claro que no hay nadie que pueda reemplazarlo en la vida de Karol G. Pero eso no es todo, Anuel también canta en su nueva canción, Lo que perdiste en mí, lo estás buscando en él. Con esta frase el artista da a entender que Karol G está intentando encontrar en otra persona lo que perdió al dejarlo a él. La letra de la canción continúa con Anuel preguntándole a Karol, Baby dime qué hizo él, que yo no pude hacerte a ti, lo que deja ver que el cantante aún no comprende porque su relación no funcionó. Y por último en una de las frases más emotivas de la canción, Anuel le dice a Karol G, Baby te extraño y no te miento, no te guardo resentimiento. Con esta línea el artista muestra que todavía guarda sentimientos positivos hacia su exnovia y que no tiene resentimientos hacia ella. Apuesto a que no te diste cuenta que Fade entró a la cuenta de Anuel y le dejó un mensaje. En el mensaje Fade al parecer le dijo a Anuel, ¿acaso no tienes otra persona con quien joder? El mensaje de Fade al parecer fue borrado de las redes segundos después, pero como todos sabemos lo que subes a internet jamás puedes borrarlo. Hemos visto muchas cosas últimamente, pero ver a estos dos artistas de calidad mundial tirarse solo por el amor de Karol G es único. Al parecer Anuel no piensa rendirse y ha decidido comenzar una pelea con Fade para lograr recuperar el amor de Karol G. Más allá de todo lo que se ha creado por Mejor Que Yo, la realidad es que esta producción no era como la conocemos en la actualidad, sino que tenía otra letra y otra temática, aunque se conservó el ritmo de la idea original. En una entrevista reciente, Anuel contó que el tema final fue escrito por él mismo casi en su totalidad, pero que tomó varias referencias de otra letra que le llegó para interpretar con el mismo ritmo que terminó utilizando. Esa canción era una canción que me trajeron el proyecto y me trajeron el proyecto con la canción escrita, ¿verdad? Yo ya tenía la canción entera escrita, pero era otra canción. Me enseñaron el ritmo, era ese ritmo con otra canción entera, ¿entiendes? Y las primeras dos barras eran con esa melodía así. Por ejemplo, la de desde hace tiempo que no nos comemos, ya tiene novio, no era ya tiene novio, pero el techo de menos, sí. Por ejemplo, el techo de menos ya estaba y desde hace tiempo que no nos comemos, pero ya todos los otros fui yo de ese intro, pero la melodía era esa, ¿entiendes? Pero ya el coro era otra canción entera, los versos, otra canción, era otra canción. Y pues yo cogí que me gustó desde hace tiempo que no nos comemos, ya tiene novio, techo de menos. Pues ahí le añadí, ya tiene novio y techo de menos. Una de las curiosidades en el tema que no pasó desapercibido, es que el boricua en la parte final de la canción hace mención a la palabra, bebecita. Lo curioso es que la entonación es idéntica a como la hizo en los temas de secreto y culpable. Pero según Anuel en una reciente entrevista todos los boricuas dicen bebecita, así que él no necesariamente está hablando de la bichota, Karol G. La pieza audiovisual trae una sorpresa para todos los fanáticos del género urbano, cuando J Balvin acapara las miradas justo al final del video musical, Mejor que yo, lo que demuestra varias cosas importantes, como el arreglo que este último tuvo con Anuel, pero también su apoyo en todo lo que ocurre. Así que por fin podremos ver a Anuel y a J Balvin tirar para el álbum solos en un tema, y muy probable también tengamos un tema con Maluma. Al escuchar este nuevo tema, podemos escuchar al Anuel de Real hasta la muerte, aquí no hay diferencia, aquí lo tenemos tirando coros que pueden ser comerciales, pero con la letra explícita que lo caracteriza. Lo más cabrón de esto, es que de todas las canciones que ha sacado Anuel recientemente sabemos que son dedicadas a Karol G, y esta es la menos directa de todas. Me explico, o sea estamos hablando de triste verano, más rica que ayer, mi ex con Wisin. Todas tienen por lo menos una parte del tema que tú puedes decir esto es directo para alguien. En el tema, más rica que ayer, él dijo, mami tú y yo somos freaky. Freaky es un tema de Karol G y Faye. En triste verano dijo, haciéndolo en el camerino del estadio, en tu concierto. No creo que haya muchas mujeres en este momento en la música urbana que estén llenando estadios como Karol G, así que esa era directa para ella. En la canción Mi ex con Wisin, él dijo, si estás con él, para que tú me dedicas una canción. Esto fue en referencia al tema de TQG con Shakira y mami con Becky G. Yailin trató de darle celos a Anuel, escuchando y cantando las canciones del Fercho. Si quedaban dudas que la nueva canción de Anuel no es para la bichota, el mismo Real hasta la muerte se encargó de confirmarlo, colocando el mensaje. Mejor que yo, te la dedico bebé, Karol G. Algo que habría afectado a Yailin quien luego del estreno de la canción de Anuel, publicó una historia que después borró, una historia en la que deja ver que al parecer fue hospitalizada. Yailin la más viral no la está pasando bien tras romper con Anuel, y eso fue lo que miles de espectadores pudieron ver en un concierto de Ana Gabriel, en el que la chivirica no pudo contener el llanto. Y es que aunque la cantante dominicana dijo que se había emocionado al ver por primera vez a su ídola, Ana Gabriel, muchos piensan que en realidad sus lágrimas eran porque estaba pensando en Anuel. Como sabemos el tema completo es dedicado tanto para Karol G como para Faith, lo cual se puede saber con solo escuchar los primeros minutos y conociendo el trasfondo de todo lo que ocurrió recientemente. Recordemos que en la actualidad Anuel promocionó su nuevo proyecto discográfico, Rompecorazones, que tendría una temática de desamor y otras parecidas, por lo que utiliza el tema de su expareja con Karol G y como base para uno de los temas que serían parte del mismo. Dicho esto es posible que todo sea parte de una estrategia de marketing que podría estar utilizando Anuel para atraer más audiencia a su nuevo proyecto discográfico. Anuel hizo una publicación en Instagram promocionando su canción, Mejor que yo, dedicándosela y etiquetándola a Karol G en el post. Anuel está jugando con fuego, etiquetando a Karol G, porque en estas situaciones los hombres siempre tenemos la de perder, porque ahora mismo si Karol G quiere responder, lo único que tiene que hacer es hacer un story. Comentarle la publicación de Anuel, hacer algún tipo de expresión burlándose de él o haciendo algún tipo de gesto que lo haga él quedar en ridículo, hasta ahí llegó y se le cae todo a Anuel. Porque en este tipo de situaciones la gente en vez de indignarse se va a reír, porque cuando una mujer se burla de un hombre es gracioso, pero cuando un hombre se burla de una mujer no lo es. Sin duda este tema dará mucho de qué hablar por mucho tiempo, y probablemente esta canción sea la favorita de muchos, pero dime tú, ¿qué secreto de la lista te sorprendió más? ¿Qué piensan del nuevo tema de Anuel? ¿Crees que Anuel debería dejar en paz a Karol G y a Faith, o debería luchar por el amor de la mujer que tanto dice amar? Déjame tu comentario para que todos podamos leerlo. Si te gustó el vídeo regálame un like y compártelo para que los demás también puedan verlo. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de ningún nuevo vídeo de nuestro canal. Nos vemos en la próxima y espero que tengas un excelente día.